Lo que vais a hacer es un trabajo, contratados por una empresa, que se llama Ayuntamiento de Almazora Sociedad Anónima. O sea, no os van a dar ningún subsidio, esto no es una subvención, ni es una ayuda del paro, esto es un trabajo. O sea, os convertís a partir de pasado mañana en trabajadores del Ayuntamiento, con todas las de la ley durante tres meses. Trabajadores, y por lo tanto, pues nada tenéis que agradecerle al Ayuntamiento, porque el Ayuntamiento os paga por vuestro trabajo, pero lo contrario también.